Hola, un saludo especial a todos los jóvenes de cara al futuro. Este es el momento de salvar a Colombia, es ahora o nunca. Gane o pierda Gustavo Petro será un riesgo para el país. Si gana, acaba con la libertad y destruye la democracia. Pero si pierdes el Congreso con una bancada de 10 o 15 senadores, va a perseguir la libertad de empresa, la democracia, la propiedad privada, la fuerza pública. Tenemos que defender a Colombia. Es por eso que nos invito a que salgamos a votar, a defender nuestro futuro. Un abrazo grande para todos. Nos vemos pronto y gracias por el apoyo.